Siempre hay México en mis libros, siempre hay algo, alguna alusión a México, o algún dicho, algún personaje, alguna... Algo de México siempre hay, sí. Como siempre está Rara la Estrella, como generalmente hace calor... Pero bueno, yo no puedo escribir de esquimales, no me saldría... Porque no lo siento, qué sé yo. No sé, me parece que uno escribe, uno en este caso es lo que me hace yo, ¿no? No digo cómo tiene que vivir la gente, todo el mundo tiene que vivir como cada uno tiene ganas. Pero a mí, mi imaginario, quizás limitado, pero bueno, las ambientaciones y las cosas se me dan así, ¿no? Incluso cuando hay textos que tienen que ver con otras geografías, que sé, no hay alguno. Pero siempre hay una especie de arco, de lazo, algún vínculo hay siempre con algo de chaco, de calor. ¿Qué es eso?